Hoy, en 678, repercusiones tras el acuerdo YPF-REPSOL. ¿No había una grabación por ahí, Marta? Croma, ¿tenemos una grabación con lo de Axel Kicillof? De Kicillof no tenemos, no. Y yo dije, no le vamos a pagar lo que ellos piden. Esto va al Tribunal de Tazaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Para Brufau, esto lo ha posicionado mejor de lo que era. ¿Por qué él cuando dijo los 10.000 millones? ¿No dijo en cuánto tiempo? Dijo 18. No, 18 valía, pero él dijo, 18 valía la compañía, entonces dijo... No, dijo 18, 18 más, si querés los muchachos deben tener el audio. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares. Y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. El relevamiento de precios diario de 678. ¿Y qué pasa con las compras en línea? Veamos qué sucede si queremos comprar un producto a precio cuidado en Jumbo. Ingresamos a Jumbo a casa. Ahí está. Busquemos, por ejemplo, el azúcar dominó a 6 pesos. Sí, ahí está, a precio cuidado. Pasemos a Walmart. Veamos la yerba manda. Sí, acá está, a precio cuidado. Sigamos con disco. Busquemos el azúcar dominó. Ahí está, a precio cuidado de 6 pesos. Pasemos a Plaza Bea. ¿Azúcar y edulcorante estará la dominó? Está la chango, a precio cuidado. La ledesma, a precio cuidado también. Pero la dominó no está. Pasemos por último a Coto. Uy, ¿qué dice acá? Encontrá los productos de precios cuidados en nuestras sucursales. Ah, o sea que no voy a encontrar precios cuidados. No encontramos ningún producto de los precios cuidados para comprar en Coto Digital. Exceptuamos de esta muestra Carrefour y Changomás porque no poseen el servicio de compra virtual. Nos visita Osvaldo Bazano, presidente de ADUC. Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Carrió más republicana que de costumbre. Decidimos también que yo no voy a la asamblea porque la verdad es que el acto del sábado no está garantizado, no es un acto institucional. El acto de la asamblea legislativa. El acto de la asamblea. O sea, va a ser un acto partidario para usted. No, siempre los actos fascistas. De todas maneras, el bloque va a concurrir. Ustedes que vieron que yo no tengo ganas, ahora estoy tan feliz que me abuché la cámpora. Porque yo los saludo, los amo. Pero la verdad es que prefiero irme con mi hijo el fin de semana a ir a esa manipulación y a esa mentira de Cristina. Otro precandidato a presidente. Se lanzó el pato Uribarri. Porque sobran las razones. Porque hay millones de sueños cumplidos. Sentimientos que unen. Esperanzas renovadas. Porque aprendimos a sentir la patria. Porque vamos por más. Mucho más. Por eso, hoy digo a todos. Nunca menos Argentina. Con vos, Cristina. Siempre. Este sábado, todos y todas a la Plaza del Congreso. En sintonía con el masismo, Pinedo quiere volver a los 90. Diputado Federico Pinedo, diputado nacional de PRO. A mí me impresionó mucho y me satisfizo mucho. Después de 50 años de inflación, Menem sacara a la Argentina de la inflación. De prácticamente un día para el otro. En 1991 vino el plan de convertibilidad y se acabó la inflación. Que era una maldición. La verdad que le cambió la vida a la Argentina. Y a los argentinos. Y eso me parece que fue extraordinario. Mirá vos. El profe Romero ve lo que hasta a nosotros se nos escapa. Suplemento de arquitectura de Clarín de hoy. Vivir en un contenedor. ¿Esto salió en serio o no? Esto salió en serio. Esto lo preparaste vos, Romero. Vivir en un contenedor. ¿Esto salió en serio? Oficinas y viviendas construidas con containers ya se pueden ver en distintos lugares del mundo. Escuelas, ¿no? Incluso en el país. Dice, las viviendas hechas con contenedores metálicos ya son una alternativa constructiva posible. Ventajosa, tanto por sus costos como por la rapidez de su montaje. Pero a la hora de elegir estas variantes es muy importante verificar temas estructurales y considerar la aislación térmica adecuada. Todos los beneficios de un contenedor. Esto porque se ven las escuelas contenedor en la Ciudad de Buenos Aires. Y además tomaron la precaución de inclusive poner el contenedor amarillo del color del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Oh, otro día de fenomenales noticias! Wi-Fi gratis en Aeroparque y Ezeiza nos diferencia de los países serios. Info News. Ezeiza y Aeroparque ya cuentan con Wi-Fi gratuito. A diferencia de otras estaciones aéreas del mundo, Aeropuertos Argentina 2000 aseguró que el servicio será sin límites. El servicio ya se encuentra activo en todos los sectores. Dos. La nación controlará precios. Y 678 controlará a la nación. La nación lanza su relevamiento de precios de alimentos básicos. Preys. Cada vez más medios se suman a delinear el mapa del buen consumo. Comer barato, ¿hace bien? Muy bien. Yo ya me senté, me comí un plato de sopa peruana. A continuación comí un gigantesco plato de pollo al maní. Y venía con un vaso de gaseosa. 135 pesos. Sácale los 100. No te puedo... 36. 40 con propina. Sí. Pasale el aviso a ese lugar. Se llama Los Trujillanitos, restaurante peruano, queda en Corrientes, entre Billingurs y Sánchez de Loria. ¿Por dónde andás? ¿En qué feria? Bueno, Parque Sabedra. Parque Sabedra. Nos llegamos hasta acá. Empecemos con algo que fue muy discutido hace mucho tiempo. La Cerva Unión, aquí se puede conseguir el paquete de medio kilo, 16 con 90. Después hablamos de los jugos Klai. Hay una promoción que hace la gente de esta feria de 4 por 10. Tomate también. Tomate, el kilo. En este momento están haciendo una oferta de 10 pesos el kilo. Tomate redondo. El Durazno, ¿cuánto está el kilo? El dulce, 20 pesos el kilo. Muy buen precio. 4. Un musical que te levantarás de la butaca. ¿A dónde fueron los que buscaban? Palos, panas, pepados, palas al mar. ¿A dónde fueron los que bancaban? Pan, pa' los ricos, pa' los pobres, nada. ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad? Donde el odio no estaba. ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema más jabri y perverso. No tengo mucha vuelta, pero nadie me responde nada. Nananana, y si nadie sabe qué carajo dice las palabras. Arranca, 6, 7, 8 El código contra la mala onda Rosita, Rosita El número de 0 al 9 6, 7, 8 Sí, esperá, esperá 6, 7, 8 6, 7, 8 Creo que gusta de vos Un país fantástico Sí, vamos Un país fantástico Sí, vamos Baila que baila, vencí que la bancamos Y aquí para adelante con las manos para atrás Y baila que baila Baila que baila, vencí que la bancamos Y aquí para adelante con las manos para atrás Y baila que baila Y aquí para adelante con las manos para atrás Y aquí para adelante con las manos para atrás